Yo creo que la muerte está muy mezclada con la vida. Creo que no se puede casi hablar de la una sin que la otra esté presente. Para mí lo contrario de la vida no es la muerte, es la nada, que para mí es impensable. Y mi creencia en el más allá es continua y tal vez todo lo venga desde mi más remota infancia, el suponer a través de los relatos de una abuela descendiente de irlandeses que estuvo y con la que hablaba mucho acerca de todo tipo de temas, acerca de que no hay nada perdido, que todo lo que se pierde está en otro sitio y va creando una especie de reino que uno va a recuperar alguna vez. Eso en cuanto a la búsqueda de lo perdido. En cuanto a las intromisiones en la muerte, yo creo que es porque creo que la realidad no termina acá a través de una forma, que la forma no es el fondo que se asoma a la superficie, sino que hay prolongaciones de ese fondo que sigue y que son invisibles y que abarcan otras zonas de la realidad que no podemos abarcar con estos sentidos, pero de los que tenemos una intuición, un llamado, alguna resonancia, algo como una especie de recuerdo anterior. Yo creo que entonces, la poesía, mi poesía no es nunca exclusivamente descriptiva, creo que siempre estoy buscando un paso más allá de lo que se aparece, ¿no? Que inclusive es como si fuera una pregunta permanente, que lo que me responde la poesía es una aseveración que no deja de ser también una pregunta. Y una vez encontrada esa aseveración, vuelvo otra vez a convertirla en pregunta y a buscar otra respuesta más allá con la que sucede lo mismo. Creo que alguna vez tropezaré con el silencio, ¿no?